Quiero un hachazo, sí, una puñalada ¿Cómo lo sabrías? Me gusta morir todas las veces necesarias Rétame a un partido de esgrima verbal Estás ahí tirada, puedo verte desde acá Arriba no vuelvo a hacerte mirar Solo fue solo un momento de ternura sin dueño A voz de pinto de gris te goteo y salpico Soñame, te parto el cráneo y el alma Yo te protejo, te meto a mi falda y te llevo lejos Quiero un hachazo, sí, una puñalada ¿Cómo lo sabrías? Me gusta morir todas las veces necesarias No hay una partida de esgrima verbal Dame otro lapsus y me voy a dormir con la panza Satisfecho de opulencia ¿Cómo lo sabrías? Me gusta morir todas las veces necesarias Rétima a un partido de esgrima verbal Ah, 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 ah Gracias por ver el video.